La vía es la castidad, que a veces uno la entiende mal como una especie de renuncia al mundo de la sexualidad. No es una renuncia, implica trabajar activamente la sexualidad ordenando las fuerzas del mundo de la sexualidad hacia el amor. Dijimos que la castidad es una virtud, y en cuanto virtud es un hábito bueno, un hábito que me perfecciona. Y ningún hábito se adquiere dejando de hacer cosas. Es decir, yo no adquiero el hábito del estudio dejando de jugar PlayStation, por ejemplo. No, o sea, dejar de jugar PlayStation me puede ayudar a disponer para estudiar, pero hasta que no me siento a estudiar, hasta que no trabajo, no adquiero el hábito. Gracias por ver el video.